La mano solidaria de una nación hermana con la que estamos divididos por fronteras, pero unidos por el sentimiento de humanidad, se ha visto reflejada a través del apoyo mostrado en medio de la emergencia humanitaria que vive Honduras en este momento. El Salvador pequeño en territorio, pero inmenso en solidaridad, ha sido uno de los países en los que Honduras ha encontrado una mano amiga, por medio de la ayuda humanitaria enviada especialmente para apoyo de nuestros compatriotas en la zona norte hondureña, afectados por el fenómeno natural ETA. Estamos diciendo presentes en esta emergencia que está afectando a la República de Honduras por las afectaciones ocasionadas por la tormenta ETA. En esta tarde nos encontramos en el municipio de Choloma, a 15 minutos de San Pedro Sula, con un contingente de casi 150 elementos que me acompañan representativamente aquí a la par mía, entre ellos Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamentos, Cuerpo de Bomberos, Personal de Salud y de Obras Públicas. Nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador, recibimos el mandato por parte del presidente Nayib Bukele que fuéramos de manera inmediata a apoyar a los hermanos de Guatemala y Honduras que fueron fuertemente golpeados por la tormenta tropicaleta. Es por ello que este día nos encontramos 136 elementos de distintas instituciones que van a apoyar en diversas ramas para la búsqueda y rescate de cadáveres, para la logística humanitaria, también para la emergencia sanitaria y también para el levantamiento de las edanes, que son para identificar los daños y el análisis de las necesidades. Las Fuerzas Armadas de Honduras desde su ingreso al país se ha encargado de la seguridad de los contenedores y camiones provenientes de El Salvador. Hasta su llegada al municipio de San Pedro Sula, punto de partida para la distribución de la ayuda humanitaria en el Valle de Sula. De tal forma que en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de los Estados Unidos de Norteamérica, la institución militar lleva a cabo el envío de las donaciones ofrecidas por el gobierno salvadoreño en las zonas previstas por un equipo integrado de profesionales nacionales y extranjeros. El trabajo ha sido fuerte, el día de hoy realizamos 16 misiones aéreas en las cuales estamos enviando un aproximado de 2.500 a 3.000 libras por cada viaje, en lo cual va, como se le repite, medicamento, ropa, agua y comida para cada una de las personas que se encuentran allá. La diversidad de trabajos originados por la incidencia del fenómeno natural ETA en el país es una oportunidad para hacer notar el compromiso que las Fuerzas Armadas de Honduras mantiene con los hondureños cuando más lo necesitan. Quiero dar las gracias al Ejército de Honduras, al Comando Sur de los Estados Unidos y ahora a este contingente que nos manda el gobierno de El Salvador en el apoyo a nuestra población que ha sido afectada, a las comunidades, de más que todo el sector este, o el sector de los bajos. Creo que no hubiera sido posible salvar tantas personas si no hubiera sido el concurso de todos los que he mencionado. Como naciones amigas, los hondureños agradecemos a los hermanos salvadoreños por proyectarse de forma oportuna cuando cada aporte brindado suma sustancialmente a la causa solidaria que nos ocupa actualmente.